Es un honor, Gerardo Aranza, bienvenidos. Le dejo el micrófono a Gerardo Fernández de Oroña para que empiece esta conversación. Ya les platicé un poco de quién es Aranza, pero nos van a platicar un poco más. Gracias. Tengo de muchísima honra estar aquí por varias razones. Empiezo por la primordial, no nos habíamos tratado personalmente, Aranza, digo yo, seguro no se dice así, Aranza Tirado y un servidor. Pero yo leí su libro, me pareció extraordinario, y decidimos con ACAD, que es su editorial, hacer una coedición con el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que tengo también el honor de presidir. Y entonces le dimos una difusión, y la edición del Consejo Editorial tiene además un par de paguinitas que yo puse sobre mi reflexión que aquí compartiré. Entonces, en primer lugar, estar aquí para hablar de ese libro tan importante es una alta honra. Segundo, y no en el orden que me viene a la mente, estar en la Feria del Libro del Zócalo, en el principal espacio de la Feria del Libro del Zócalo, para mí es una maravilla, porque la verdad es que luego mis compañeros son medio sectarios y no me habían invitado nunca a la Feria del Libro del Zócalo. Entonces, es la primera vez que tengo oportunidad de venir a hablar de todo esto, y es muy importante. Y la tercera, este espacio se llama Ricardo Flores Magón, larga vida Ricardo Flores Magón, extraordinario publicitario. Este año se llama el año de Ricardo Flores Magón, porque se cumplen 100 años de su asesinato en Divenward, en una cárcel donde le pedían, que él ya era muy enfermo, con diabetes, con muchas dificultades de salud, cuando le pedían que fuera liberado, y el fiscal le decía, arrepiéntete de tu punto de vista, de tus posiciones políticas y te liberamos. Y él decía, cuando me convenzan que un niño o una niña tiene que trabajar, cuando me convenzan que una mujer tiene que optar entre dos horrores, morirse de algo o prostituirse, entonces apuraré de mis posiciones. El gran Ricardo Flores Magón, que decía el pueblo, tiene derecho a vivir y a ser feliz, me parece importantísimo que así se llame este espacio, y el año que entra se cumplen 100 años de su natalicio. Debería ser otra vez el año de Ricardo Flores Magón, pero se cumplen 100 años del asesinato de otro gran revolucionario, Francisco Villa. Así es que estas tres razones serían más que suficiente para sentirme honrado de estar aquí con todas y todos ustedes. Y vamos al tema, no me alargo porque venimos hoy sobre todo a Lanza. Yo leí el libro, López, no sé si así se pronuncia, golpe de Estado, el nombre de la ley, que plantea una esencia, tiene muy mala prensa asesinar a un líder político o generar un golpe de Estado. Recuerdo, hay gente que usa con mucha ligereza el término golpe de Estado, golpe de Estado es que se levantan las Fuerzas Armadas, deponen al gobierno constitucionalmente elegido, se imponen por la fuerza y plantean una dictadura, como fue el caso de Pinochero, como fue el caso de Victoriano Huerta en México. Revelalmente esos golpes de Estado se fraguan, se complota, es un verbo horrible, pero así se dice complotar, en la embajada de Estados Unidos, en el país donde se hace el golpe de Estado, y hoy Estados Unidos, su gobierno, en vez de promover golpes de Estado, que lo sigue haciendo, lo hizo Bolivia, por ejemplo, usa esta manera, que es una forma de desprestigiar al gobierno, de acusarlo de corrupto, con el compañero presidente no puede, bueno, lo intenta, pero no pasa, de acusarlo de vínculos con el narco, bueno, hoy sale un libro, no está aquí a comentario, el libro, a Lula lo acusaron de corrupción, justo lo agitaron de la carrera presidencial, a Lula que ganará la segunda vuelta a la final, este es la chucha, con la de la patria grande, lo acusaron de corrupción, y le decía al fiscal, Lula le decía al fiscal, pero si yo ese departamento, ni lo conozco, tú no tienes una sola prueba de que ese departamento sea mío, y el fiscal le decía, justo no tengo una sola prueba, porque como eras presidente, las ocultaste todas, y eso demuestra tu culpabilidad, así están hoy con el compañero presidente, no tienen una sola prueba de lo que dice ese nivel, pero dicen, es culpable de corrupción, y eso es lo que hace el gobierno de Estados Unidos, de libreto, con los medios volcados a juzgar, al gobierno de origen popular, para desenestrarlo, para juzgarlo, para destituirlo, para descarrilarlo mínimo, y en esencia, estoy trivializando, porque es un trabajo mucho más fuerte, en esencia eso es lo que se plantea, el libro es muy poderoso, porque no es una argumentación teórica, sino demuestra en varios casos, cómo se utiliza esta forma golpista, del siglo XXI, y por cierto, una tesis bien interesante, que seguro compartirá nuestra compañera, amiga doctora, con nosotros, es que ella plantea, que una especie de loco, fue el desafuero, que se hizo, al entonces jefe de gobierno, López Obrador, donde se le inventó un ilícito, se le quitó, el fuero, se buscó de ponerlo del cargo, meterlo a la cárcel, sacarlo de la carrera presidencial, pero el pueblo se volcó a las calles, lo respaldó con todo, e hizo que el cabeza hueca de Fox, no pudiera sacarlo de la carrera presidencial, aunque después nos hayan hecho un fraude, un fraude dolorosísimo, en 2006, que impuso al comandante, que borró la sala espírita de Sagrado, corazón de sus católicos, en la presidencia de la república, con todos los malos que esos implicaron para la patria, yo no me alargaría más, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, estoy muy satisfecho de la voz que está haciendo el Consejo Electoral, tiene, perdón, unas obras maravillosas, por ejemplo, vamos a presentar esta semana aquí también, en la Feria del Libro, justo la época más revolucionaria de Ricardo Flores Magón, la versión facsimilar de los periódicos, que convocaron a tres rebeliones armadas dentro de ellos, la del 20 de noviembre, en el 20 de noviembre, es una obra inédita, nunca se hizo, en la versión facsimilar, la vamos a presentar aquí en la Feria del Libro, hemos hecho cosas extraordinarias, pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para agradecer a Arantxa Tirau, ese extraordinario trabajo en ese libro que estamos presentando, es una poderosa obra de la profesión, yo estoy convencido que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, estoy convencido que la lectura es una herramienta para viajar, para pensar, para sentir, para conocer otras formas de ver las cosas, para mueblar la cabeza, para tener herramientas de análisis, y este libro te da elementos muy poderosos de análisis político, de la geopolítica, del manejo desde el imperio, de su agresividad hacia los gobiernos surgidos del corazón del pueblo, y que a los pueblos sirven, Arantxa no oculta como buena intelectual, como buena elaboradora de ciencia social, no oculta su posición del lado del pueblo, del lado de la gente, del lado revolucionario, del lado de la justicia social, del lado del compromiso, como debería ser, como si no alguien puede leer, pensar, cultivarse, sin comprometerse, sin tener claro que no se puede ser imparcial frente a la injusticia, frente a la barbarie, frente a la guerra, frente al atropello, frente a la pobreza, en que este sistema económico dominante ha sumido a la mayoría de la población. Yo cierro planteando que soy, mi gran sueño es que soy muy ambicioso, y creo que desde México podemos construir un nuevo camino para la humanidad, un sistema económico donde lo más importante es el ser humano, socialmente considerado en armonía con la vida y con el planeta, y mi gran utopía es que México se convierta en el primer país de lectoras y lectores empedernidos del mundo. Así es que yo simplemente le diría, y le recomiendo ampliamente la lectura de este libro, que el sello ACAL tiene, que tenemos una coedición con la Cámara de Diputados, que tiene la ventaja de mis dos cuartillitas, pero esas no importan, el libro y el trabajo fundamental es de Arantxa Tirado, y agradecerles mucho que nos acompañen esta tarde, aquí yo hago esta intervención, a ver si hay tiempo para poder abrir algunas preguntas, ya veremos, pero el tiempo central es para nuestra amiga y compañera, la autora de López, Golpe del Estado, en nombre de la ley, Arantxa Tirado, bienvenida a México. Y muchas gracias por vuestros trabajos, por el nuevo de la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias, bien hallada, cuando nosotros respondemos. En realidad, la agradecida soy yo, me van a permitir que yo hable sentada, porque no soy política, desde la academia no estamos acostumbrados a reñar a las masas, estamos acostumbrados a escribir cosas que no le nacen, a hablar entre nosotros, pues es un gusto poder estar hoy aquí, delante de todos ustedes, con este público tan numeroso, para hablar de estos temas. Y decía que la agradecida soy yo, en primer lugar, que es a la Secretaría de Cultura, a la Pregada Paralelía de Libertad, que me han invitado, al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, a las ediciones ACAL, y por supuesto al diputado Moroña, que es el gran impacto, vamos a decirlo así, de esta coedición con ACAL, México, para que el libro pueda salir acá, digamos, a disposición del público mexicano, de una manera mucho más atractiva. Y además estoy agradecida a México, y a la natividad de populista, es lo que tienen los chaios de la UCHO, que estamos acostumbrados. Me siento muy bien honrada a México, al pueblo de México, que pagó parte de mi formación, y de hecho, si yo he podido escribir libros, y este tipo de libros, en estos años, ha sido gracias al pueblo de México, que pagó mi formación, yo fui, yo estoy en la UNAM, y obviamente no me pagó el proyecto, en la UNAM, sabemos dónde salga el dinero, y quiero decir que sin México, y sin el papel de mis maestros en la UNAM, en especial el doctor John Sáenz Fernández, que fue mi tutor, en mi tesis doctorada, pues seguramente este libro, no hubiera sido posible, la posibilidad, el horizonte, del mundo que se te abre, cuando tú entras, a una casa de estudios, como la UNAM, con esa riqueza, intelectual, académica, que bebe de generaciones y generaciones, de todos los exiliados, también, sulamericanos, españoles, mexicanos, ¿no?, de acá, de allá, toda la gente que ha nutrido, generaciones y generaciones, de personas, que hemos salido, al mundo profesional, y que mal que bien, pues tratamos de, ganarnos la vida, dignamente, y que hemos aprendido, algo que decía Gerardo, muy importante, esa idea, de que no se puede ser, imparcial, de la injusticia, entonces, aunque en otras, realidades académicas, nos sirven de ideologitados, de sesgados, de que incluso no somos, cientistas sociales, porque hacemos política, porque lo que hacemos, bueno, pues somos orgullosamente, UNAM, y orgullosamente ideologitados, y orgullosamente chayos. También estoy muy agradecida, y ver, tantos lectores y lectoras, estos días se me han acercado, personas muy jóvenes, que me han dado mucha satisfacción, porque no solo se me han acercado, como lectores, sino algunos de ellos, como futuros, escritores de libros, e incluso, algunos de ellos me han hecho llevar su tesis, y me han dicho que, mi trabajo había sido útil, entonces, esto es la mayor satisfacción, ¿no?, que podemos tener, quienes nos dedicamos, a la academia, al pensamiento, a la palabra, desde una perspectiva, política, desde una perspectiva de clase, en defensa de, en la clase trabajadora, en nuestra clase, de la que hemos salido, y, y esto, bueno, quiero destacarlo, que es importante para mí, hacer libros que sean útiles, y este libro tiene esa intención, tiene una intención innegable, de intervenir, en la realidad política, en forma de denuncia, de un proceso, que parte, por supuesto, de un compromiso personal y político, con, con las luchas de los pueblos, de América Latina y del Caribe, y por supuesto, también, por las luchas, primero, ¿no?, que viví, y de las que vengo, ¿no?, con la lucha de mis abuelos republicanos, con toda la gente, que en el Estado español, luchó por tener un régimen auténticamente democrático, ¿no?, durante la Segunda República, y que padeció también un golpe de Estado, y nosotros sabemos bien, lo que es vivir en dictadura, yo no lo tuve que vivir, por fortuna, pero sí, mi padre, mis padres, como tantos españoles, españolas, sus abuelos, etcétera, entonces, esa conciencia fresca, todavía, en la historia, de lo que es, un golpe de Estado, una dictadura, que se ha tratado, también, de justificar, y de vender de otra manera, pues hace que, que se desarrolle, un compromiso, una conciencia política, que explica, en buena medida, pues, simplemente, parte de las obsesiones, y el trabajo, y, y el, y cómo no, preocuparse, cómo no, inspirarse, además, de las luchas de los pueblos de América Latina y el Caribe, que han sido y son la vanguardia mundial, lo digo así, claramente, de, de la revolución, ¿no?, de la construcción, o los intentos de construcción de ese otro mundo posible, digo intentos, bien dicho, porque, desgraciadamente, lo que hemos visto en la historia, desde, finales del XIX en adelante, es que todo intento, y, bueno, podríamos ir más atrás, ¿no?, incluso, desde los tiempos de la conquista, ¿no?, toda esa resistencia a la invasión, saqueo, genocidio, etcétera, pero, por remontarnos a la historia más reciente, que es una parte que yo he estudiado también, ¿no?, de las relaciones entre Estados Unidos, esa nueva potencia geomónica, y América Latina, pues, esos pueblos han demostrado que no se querían dejar, no se querían dejar pisotear, ¿no?, y a día de hoy todavía vemos esa pulsión, y esos hechos históricos, esos hechos históricos, que no son solo historia, que son también, desgraciadamente, una realidad contemporánea, cotidiana, que estamos viviendo ahora mismo, son los que me llevaron, pues, a escribir este libro, porque, bueno, esas injerencias permanentes de Estados Unidos, en los diferentes países de América Latina, han mutado, y yo quería dar cuenta de esta modalidad, de la guerra judicial, que es una manera de, de hacer un cambio de régimen, pero sin derramar tantas actos, sin dejar tantas hueñas, y creo que, y voy a ir concluyendo, porque me interesa mucho más, que podamos entablar un diálogo con el público, y estamos abiertos a las preguntas, y a los comentarios que ustedes pueden tener, es importante dejar claro, que la injerencia va cambiando, igual que la guerra va cambiando, el lófer es un término que viene del ámbito militar, que, como decía, la traducción es la guerra judicial, o la guerra jurídica, y es un término que habla, de esas estrategias de contrainsurgencia, que han mutado, que ya no son iguales, que las que había en la década de los 70, que las que había en la década de los 80, y más adelante, pero que, quizás, no matan de manera directa, en grandes cantidades, pero también tienen sus víctimas, sea de una muerte civil, o sea, incluso, en forma de víctimas, como pueden ser todas las personas, que han muerto, por la irresponsabilidad de Bolsonaro, que ha llegado al poder, en buena medida, por la estrategia del lófer, que hicieron, para impedir que Lula Basiva, pudiera presentarse a las elecciones, y digo, personas que han muerto, por coronavirus, o por una gestión, totalmente negligente, de la pandemia, y un elemento fundamental, y voy a concluir, que tenemos que entender, de por qué, se aplica, esta guerra judicial, sobre todo, en la región de América Latina y el Caribe, es por ese hecho, de que en esta región, en los últimos años, y singularmente, desde la llegada, al poder de Hugo Chávez, en el año 99, después de ganar las elecciones en el año 98, se inicia un nuevo ciclo, lo que algunos mandatarios, de cambio de era, que da pie a una transformación, la cristalización, digamos, de la institucionalidad, en las presidencias, de las luchas contra el neoliberalismo, que los pueblos estaban llevando a cabo, y que además, por el hecho de estar en las instituciones, por el hecho de poder tocar resortes, de poder, de articularse en la política exterior, y demás, llevaron adelante mecanismos, de concertación, de integración política, en lógica contrahegemónica, que desarticularon, en buena medida, diferentes escenarios, a Estados Unidos, y que obviamente, supusieron un tique de contención, a sus intereses en la región, y por eso, era tan importante, intervenir, y frenar, ¿no?, de cualquiera de las medidas. Por tanto, los intereses geopolíticos, están detrás, del lawfare, la injerencia estadounidense, y por supuesto, el ataque perenne, constante, que todo liderazgo, de izquierdas, ha tenido, pues, en la historia, de América Latina, y el Canadá. Pero quiero concluir, con una idea, a pesar de todos estos ataques, a pesar de todas estas injerencias, a pesar de lo duro, ¿no?, en la mesa de antes, se hablaba, del terrorismo de Estado, de cómo es difícil, ¿no?, ganando los gobiernos, llegar al poder, en términos generales, controlar todos, todos los elementos, que están dentro de un Estado, desarticular, esas burocracias, desarticular, esos poderes fácticos, neutralizarlos, desarticular, esas, esas cloacas del Estado, que decimos en el Estado español, que siguen operando, incluso a veces en contra de sus propios gobiernos, o de los gobiernos que están en ese momento en la presidencia. A pesar de todo eso, yo creo que tenemos que quedarnos por ahí de que hay esperanza, y de que el OUFRE, igual que otras estrategias, no es infalible, porque estamos viendo que Lula seguramente va a ganar las elecciones, y no ha servido, no digo que no haya servido nada, pero no ha hecho mella, incluso toda la campaña mediática, que es otro elemento muy importante, probablemente los medios de comunicación, sin el cual no se puede entender el OUFRE, por denigrar su imagen, por tratarlo de corrupto, lo mismo Cristina Fernández, que ahora está peleando en Argentina en uno más de los juicios que le han armado de las causas estrambóticas que le han armado, creo que en un futuro también sucederá con Rafael Correa, y en el caso de México, pues ahí tenemos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo, con unos niveles de popularidad muy altos, a pesar de todos los ataques y llegando a la presidencia, pues no obstante, todo lo que hicieron para evitarlo. Entonces, quedémonos con esa idea, hay esperanza, pero no es una esperanza que depende, es una esperanza que depende de lo que todos y cada uno de nosotros y nosotras hagamos por construir ese otro mundo alternativo al capitalismo que necesita no solo los pueblos de América Latina y del Caribe, no solo los pueblos del mundo, sino también el planeta. Muchas gracias. Ahora sí que nos llegan los organizadores aquí, entonces, vamos a ver aquí, ahora sí que como era con el doctor Icú, aquí a la, ya abajo a mi izquierda, voy a prestar el micrófono, nada más les pedimos que no agarren monte, nosotros fuimos muy puntuales, entonces que sea una pregunta muy precisa para también responder. Muy buenas tardes, precisamente en esta coyuntura murada, este, mundial, en la que nos encontramos y en una franca retroceso en España, ¿no? Estamos viviendo en el Congreso de España, ¿no? Que están pidiendo una legislación para una nueva neocolonización y retomar como un pato trasero en Latinoamérica de nuevo año, imponerlo en España, ¿no? Ese sería un tema de pregunta que me parece interesante su punto de vista escritora, en español, ¿no? Y qué piensa usted al respecto en ese franco retroceso, ¿no? Aquí creo que se están dando pasos adelante, mi compañero y la compañera hemos ido en otras luchas hace tiempo, ¿no? Hemos estado con él, pero sí, mi pregunta sería eso, ¿qué está pasando en España, ¿no? Con la Granada y con Odebrecht y todas las empresas que están enviando hacia América Latina, ¿verdad? Ese sería mi pregunta. ¿Me sigo de frente o contesto? Yo creo que de una vez para China, una vez. Bueno, yo soy española porque nací en este territorio y en el pasaporte dice que soy española, pero a mí lo de las nacionalidades me da bastante igual y siempre he creído en el internacionalismo proletario. O sea, yo pertenezco a mí, creo, a mi clase social que es una clase que no tiene patria y, bueno, esto sería un debate y yo sé que aquí en México el nacionalismo es muy fuerte porque se vincula, ¿no? también a todo un proceso revolucionario y hay países donde efectivamente puede haber un nacionalismo diga, ¿no? Esto es por toda la izquierda que pudiera ser un nacionalismo sano que vaya en una lógica de participación y que no oprima otros pueblos. En todo caso, el nacionalismo español no es así y por eso es difícil identificarse con él. Por tanto, yo siempre me posiciono una misión de clase y, bueno, ¿qué sucede en España? Muchas cosas. El pueblo español, que también existe en los diferentes pueblos del Estado español, ¿no? Que también pudiéramos ser más precisos. No creo que en Argentina se recuperó Repsol y BF para las arcas del Estado. En realidad, las personas que tenemos conciencia de clase sabemos que eso no defiende, o sea, no estamos hablando de los intereses de España ni de los españoles, estamos hablando de los intereses de una oligarquía o de una clase dominante española. Por tanto, esa gente es decir, soberanos en América Latina y en Caribe pues se tocan con que a lo mejor no pueden expandirse como quisieran y juegan esta carta del sovinismo, del nacionalismo y demás. También, eso, ¿qué va a pasar? Va a depender en buena medida de qué tanto en mi país la gente seamos conscientes de lo que está en juego, de lo que se está tratando de hacer aquí, tengamos la información y no lo permitamos y votemos a partidos políticos que no tengan esa misión rancia, neocolonial o colonial directamente, que se crean que esto es la idiosfera y que pueden venir acá, pero también esa gente necesita de personas cómplices acá, como todos estos panistas que se reúnen con la gente de Vox y que entregan las riquezas de las naciones como todos los gobiernos no deberán los previos, pero lo puedo decir ya, ¿no? O sea, no debería. Como dije, todavía no van a aplicar el 33, pues que han entregado a los países y nos estamos contactando para defendernos los unos a los otros y darles intarazos en la cara a las hegemonías que precisamente se cree que porque tienen armamento pueden invadir a los países pobres de dinero pero ricos en recursos naturales. Ahora, la pregunta concreta sería ¿qué tanto podemos ya en América en unos cuantos meses o años detener toda esta barbarie de neandertas que son estos países? Porque después que caiga Estados Unidos viene China, Rusia, aliados y el ser humano lo que pretende todo el tiempo es avasallar porque están creando misiles con ojivas lukeas y eso pues espanta a la gente y espanta a los otros países. Bueno, la pregunta concreta es una de las que dije es que soy muy ambicioso y que estoy convencido que desde México podemos abrir otro camino para la humanidad el ser humano en el centro en armonía con la vida y con el planeta. Yo creo que el sistema económico actual no da más que ya dio todo lo que podía dar. México tiene 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares es una locura acaba de estar en Ensenada y en Tijuana y hay gente que no tiene energía eléctrica en su casa que no tiene agua en su casa que las escuelas carecen hasta de lo más elemental y no es solo ahí es en todo el país entonces no es un tema de que hay vamos a parar este tiene que cambiar el sistema económico no es un tema de abundar humanidad y no es América Latina sino es el mundo la humanidad si podemos construir otro camino y yo creo que podemos hacerlo y que estos gobiernos de izquierda surgidos como mujeres y hombres del corazón del pueblo pues tienen cada vez más una responsabilidad en ese sentido y la solidaridad del internacionalismo y la articulación y la discusión y el empuje de los pueblos porque la gente piensa que el poder está arriba y el poder está abajo como yo les digo en las reuniones no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos en el apoyo de la gente incluido el compañero presidente López Obrador o en primerísimo lugar el compañero presidente López Obrador la respuesta es sí dice el compañero y cuando y en cuanto no bueno los procesos humanos o sea necesitas comerte un húngaro con todo y zapatos para saber que las cosas que van a pasar los tiempos son muy intensos los procesos son aquí estamos haciendo una revolución en México estamos haciendo una revolución y hay gente que no se da cuenta que esto es una revolución sin violencia que es algo extraordinario al fragor de la batalla no o sea de repente no valora el tamaño decía cielo estoy alargando un pescador en el Pozole Sinaloa me decía hay compañeras compañeros que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo pero la derecha si se da cuenta por eso intriga miente terquiversa de nuestra hace sus campañas contra el compañero presidente López Obrador y todavía no se unían el pie el pan y el PRD ahora ya se divorciaron el amor el oscurito no se casaron por la iglesia por el civil ahorita están divorciados son unos irresponsables no piensan las criaturitas el perro no sabe si se pone la mamá o con el papá bueno ya sabrán ellos que hagan pero francamente la respuesta es si estamos en un proceso de transformación si estamos en un proceso de liberación si estamos en el camino correcto pero como todo proceso revolucionario enfrenta enormes resistencias lo nuevo no acaba de vivir nacer lo viejo no acaba de morir y los retos son enormes porque los intereses económicos son poderosísimos termino se hizo la reforma constitucional en materia eléctrica para que las empresas dentro de ellos algún español y verdor nos dejaran de robar 490 mil millones de pesos si se nos vino encima el parlamento europeo que violaciones a derechos humanos que la libertad de prensa que no sé qué no pasó la reforma ya se les quitaron todas esas preocupaciones nosotros vamos presiones de Estados Unidos nosotros vamos a estar enfrentando cosas y intereses y dependerá del pueblo dependerá de la gente si quiere que este proceso se profundice y se acedere o si quiere llevarse la más tranquila por eso es muy importante decidir quién va a ser el relevo del compañero presidente yo ya les dije que no me pongan celoso el compañero presidente en todo caso prefiero obrador presidente Noronha el siguiente pero aprovecho ya me pasé de la raya pero aprovecho para hacerles una consulta a ver los que piensen que el compañero presidente debe decidir a su sucesor levanten la mano por favor los que piensen que el pueblo debe decidir al sucesor del compañero presidente ahí estamos el pueblo politizado estamos en un proceso de transformación y yo el pueblo sirvo el pueblo me amparo y esto es el pueblo me creer por ahí va el compañero momento publicitario yo no he presentado ninguna elección pero me voy a pensar después no quiero competir contigo porque aquí tienes tu placa sí un poco en la lógica de lo que dice Fernández Noroña Gerardo yo creo que la clave aquí de estos nuevos gobiernos que son un panorama geopolítico favorable para los pueblos y obviamente con un sesgo a la izquierda lo cual pudiera hacer pensar que podemos avanzar o continuar aquello que se paró con el movimiento de pérdulo de regreso de la derecha en algunos países llegan algunos de ellos en un momento diferente y hay que tomar nota o sea tampoco hay que apantallarse o quedarse con el espejismo Lula seguramente esperemos si las encuestas aciertan que en las anteriores no acertaron tanto va a ganar pero no dejemos de observar como Bolsonaro ha consolidado un poder ahí en el parlamento y como a pesar de todo a pesar de lo nefasto a pesar de sus declaraciones que nos pueden parecer aberrantes a pesar de todo eso hay un montón millones de brasileños que han votado por esas ideas y no es solo ahí o sea que quiero decir que corremos el riesgo de llegar a una izquierda que haga la interpretación haga la lectura de que ojo que hay unos sectores de la población que es cierto que están virando hacia la derecha o hacia el centro y adopte posturas mucho más en la lógica de mediar contemporizar con otros sectores de derecha y eso no deja de ser una pérdida ¿no? aún ganando elecciones y no se ganan de todo y también en un contexto geopolítico donde no están ni el comandante Fidel Castro ni el comandante Hugo Chávez no quiero decir que no sea importante que el rato de Nicolás Maduro de Díaz Canel por supuesto que sí pero a Venezuela han hecho por destrozarlo y Venezuela por supuesto ha tenido que mirar hacia adentro para resolver y atajar la guerra económica multifactorial o la guerra híbrida será que es víctima prioritaria en la región y Cuba tiene toda una serie de problemas internos también una crisis fuerte es decir tenemos nuevos liderazgos el ganar México no es cualquier cosa y por eso se hizo todo lo posible para evitar que una persona como Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia pero luego está la real política ¿no? con cadenas muy fuertes de ataduras con Estados Unidos en términos económicos de seguridad en términos políticos etcétera etcétera entonces bueno eso como tú decías yo creo que va a depender de una medida de esas luchas por abajo porque esas son las que le dan las fortalezas a los mandatarios y mandatarias para poder tirar adelante leyes que a lo mejor se pierden en determinados ámbitos pero si hay gente movilizándose en la calle empujando para que eso salva adelante pues esos mandatarios tienen que mirar ¿no? a esos pueblos y atender sus reclamos o sea ahí eligen entre mirar arriba y mirar abajo y los de abajo pues siempre somos más entonces bueno yo creo que el panorama es a priori favorable por supuesto pero ojo también con decir ya llegamos a los gobiernos y pues ahora todo tenemos el camino abierto y todo va a ser fácil y en América la tenía el cargo ustedes pues saben mejor nada va a ser fácil en México mucho menos yo daría la palabra a todos aplausos y bueno ya manda un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.